Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del lugar donde nos veáis. Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal de Youtube, en donde vosotros sois los que creáis este canal. Al hecho siempre os lo digo a través de Instagram, es donde en vez dais las ideas, las elaboramos y ahí hacemos todo, todo, todo para que demos paso a estos vídeos. De verdad que daros las gracias a todos los melitos que sois de Instagram y a los que no sois también por ver nuestros vídeos y dejarnos esas muestras de cariño en cada comentario. De verdad muchísimas gracias y sin más procedemos al videíto que esta semana va del abecedario y que vamos a hacer por cada letra del abecedario un triggers. Triggers, que es que no lo sé decir y Lucas siempre me está, triggers y a mí se me ha metido, tigre y ya está. Bueno pues para no enrollarme mucho más aquí os dejaré nuestro Instagram, tanto el mío como el de Lucas. Bueno pues si queréis participar, ayudarnos a seguir creando más contenido para el canal, no me entretengo más y comenzamos con la... ¿Con qué letra comenzamos? A, 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 a. Con la letra A y con la letra A elegisteis alfileres. vamos a pinchar ahí esos alfileritos, voy a bajar para que los veáis de lado bola yo creo que todos no, no, si no se va a hacer muy muy largo el vídeo con cuál seguimos Lucas ve ve a ver que os va a hacer aquí un poquito es que con un móvil se complican las cosas un montón brochita 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 ole y seguimos con la si y que hay para la fe caballo la verdad es que es gigante es inmenso es inmenso seguimos si y de que hay de dar a ver esto como lo hacemos para no y como siempre intentaré hacer un minuto por objeto seguimos con la F dijo oye, se me ha cruzao que se te ha cruzao elefante y 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 pues continuamos continuamos por la F fotos y tenemos aquí fotos bueno hay fotos antiguas de bueno llevo un poquito joven este fue en la luna de miel ahí estamos en la lunita de miel las motitos esta luna de miel fue en México en Ribera Maya ahí tenéis ahí tenéis las fotitos uy esa es una de sombra ahí tenéis las fotitos ¿cuál seguimos Lucas? con los cuantitos con el ángel esto no los podemos no los podemos no los podemos Lucas es que está melitando y 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 se le olvida se le da y y y y y y Hilo Dental Hilo Dental esto hace poco ruido seguimos con las imanes hemos escogido estos imanes estas catiuscas de nevera esas catiuscas que tengo en la nevera que me encantan a Lucas le hace muy buen tapping se te da genial a mi es que no se me da bien ese movimiento de ese movimiento de gallitos así tan rápido bueno, cada uno tiene sus habilidades seguimos y hemos cogido un joyerito lleno de joyitas bueno, joyas que os veo venir son unas joyas pero bueno, sirve no me sirve me sirve por aquí hay más es que si tiros se caen es bueno es de bueno, si J de K de K de K y que hemos elegido cualo cualita cualita lo bueno es que hemos tenido que comprar nada casi la verdad que que este videito ha sido todo cosita solo esto no de casa, si solo hemos tenido que comprar una cosa una cosa en dos voiles dos voiles hola hola amelitos hola amelitos como estáis ay que mona es que como es como que niña no ay rosita no es una cualita una cualita bebé hay sus orejitas así que mona seguimos L hoy vamos a bajar la luz la intensidad de la luz para difundirnos en nuestra lámpara mirar 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 Vamos a subir con V L Con la M Con la M Manos Las manitas Chocas a 5 Guay Choca Bien Vamos a aplaudir en el idioma Tesoro Hubo una época En el que Lucas y yo Aprendimos un montón De palabras En idioma de sordomudos Porque Tenemos una amiga Que sus papás son sordomudos Y nos enseñó un montón Un montón Y teníamos ya casi conversaciones ¿A que sí? Pero lo dejamos de practicar Que tontos Y no es que se nos hayan olvidado Porque yo recuerdo un montón de ellas Pero Pero cuando lo dejas Pues el diálogo Así fluido se te va Eni Eni ¿Y que hemos elegido? Eni ¿Y que hemos elegido? Eni 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 Wow Pokémon Edición esmeralda Para los jugadores De Pokémon Eso es como un clásico ¿no? se podría decir bueno, seguimos por ahí no hay ñ no hay ñ los ñoñis esos a ver, ñ no tenemos dijimos ñoquis pero ñoqui no se escribe con ñ se escribe con G entonces era traerlos o dejarlos pues mejor traerlos ñoquis como sabéis siempre sin gluten que soy celíaca y mando un besito a todos mis celíacitos del canal un besito un besito tiene buen sonido, la ñ ya os contaré a ver que tal saben por instagram que nunca los he probado a ver que tal porque tienen como pesto y pone que hay que cocerlos como dos minutos hay que darles una cocción y bueno pues con una casasita seguro que está thank you seguimos con la O mi osito este es el osito que le acompaña por las noches ahora ya no de bebé me acompañaba pero siempre le gusta tenerlo muy a la vista y que esté que no se lo toque nadie me lo regalaron con un perfume y vamos fue amor a primera pista me lo besito tosito me encanta osito 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 Vosotros también dormís con alguna cosita así Una matita, un osito Yo de pequeñita dormía con una ranita Y Lucas con este osito Con una ranita Gustavo dormía yo Pero si la rana Gustavo era la que es grandísima Sí, pero ahí dormía con ella Bueno, seguimos Con la P Las plumitas Las plumitas Cuelen bien porque A veces le he hecho lo de los sprays para calvos Y le cae y huele bien ¡Vamos! 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 Quesito Y nos vamos a dar un homenaje Por los velitos Que nos han ayudado Buen provecho Está rico está bueno, bueno ASMR comida buenísimo oye, me comería otro con la R con la R un ratón como si lo supiese usar yo creo que lo he usado un ratón dos veces en mi vida el window no se abre el window no se abre por aquí, clicamos la ventana está abierta es la ventana es pan, venga ya ya, ya joder, que se hizo más ligero y mira, a ver si me sale con la S con la S es light es de light, un poco barreras un poco barreras no vale es lo que tienen los chinos es lo que tienen los chinos se tiene que útil ahí mirad, se rompe hacia guarderas al menos huele bien sí, pero no vale y se queda pegado bueno el sonido, pero claro es que es guarderías no vale mucho pero uno no sabe cuando lo compra si es bueno o malo lo compra así y eso no, no es muy bueno por dos euros ¿qué quieres Melita? seguimos con la T R a ver a ver estas me da de la abuelita son tijeras de corte y confección de hilo es que yo de cuando salí del colegio estudié corte y confección patroz y patrones tengo la titulación pero nunca ejercizo así que no sé no sé ya pero estuve tres años estudiando corte y confección corte y confección corte y confección tres dos 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 desde los catorce hasta los dieciséis ya te pusiste de niñera ¿eh? ya te pusiste de niñera ¿eh? ya te pusiste de niñera no, ahí ya estaba de niñera por la mañana se iba a corte y confección y por las tardes a cuidar a los niños no, 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 no ¿tú tienes los dedos morgables? ¿me pica? ¿me pica? con la V vaporizador vaporizador V W Wifi Wifi o como dices Wifi Wifi de botulitos ahí violin drape gel he volvido sí, porque si no era, no encontras nada con X que tuviéramos en casa y yaomi hace fotos sí, queda muy guay no suena, no suena, el volumen a lo mejor a ver sí sabría que te estoy echando una foto, Melito qué guay mirad lo que me muero cuando entiendo con la Y harina de chukis harina de chukis harina de chukis harina de chukis chukis es la marca chukis entonces vale por dos pero es harina de chukis por ahí los se enfoca harina de chukis which así y Schukis Estas cosas dan miedo a mi ser Y por último Con la Z Zapatillas Por cierto Me lo acabo de quitar Y aquí Don Sinvergüenza Se pone a olerla Me huelen los pies Reboot para torcíganos Bueno velitos Y hasta aquí El viejito De las letras Del abecedario Con los Triggers 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 Bonos Os mandamos un besazo enorme Espero lo disfrutéis muchísimo Chao Que no se les guste Un besazo enorme Un besazo enorme Un besazo enorme Porque el viejito Tr undertake a la venti Y el viejito Y el viejito Gracias por ver el video.